El día de hoy intentaré completar el reto más difícil de todo YouTube. Y digo que es complicado porque tendré que pasar literalmente horas sentado viendo Shorts. Y todo esto, damas y caballeros, para poder completar el bingo definitivo de YouTube Shorts. Así es, básicamente todo lo que podrías encontrarte en esta plataforma está condensado en este cuadro de aquí. Así que cada vez que encuentre un video correspondiente a estas casillas, podré ir marcando cada una de ellas y así ir avanzando hasta llegar al final. Suena sencillo, pero créemelo, sufrí como no te lo puedes imaginar. Así que corre por tu botana favorita que esto se pondrá bastante interesante. Gente, como saben, esto se va a hacer obviamente en modo incógnito, así que no me va a aparecer nada por acá. Pero en cuanto salga, en cuanto, no, en cuanto salga el primer Shorts, vamos a comenzar con el cronómetro que ya lo tengo por acá. Así que arrancamos. Corre tiempo, que comience el primer Shorts. Yo cuidando a mi perro del calor. Ok, gente, parece que tenemos el primer cuadro por acá. No ha salido el perro todavía, pero es un animal. Ahí está, bien, lo logramos. Tenemos un cuadro listo. Ahora sí que básicamente aquí ya tenemos el del perro, ¿no? El del perro, que está ahí bonito, básicamente ya se ha tachado. Así que continuamos con el siguiente Short a ver qué nos topamos. Ok, Balmaceda. ¿Esto qué podría ayudarnos a completar? Es un meme, pero a ver. Vale, vale, vale. No sé, no sé qué poner aquí, gente. Yo creo que vamos a avanzar. Buen meme, pero avancemos. ¿Qué es esto, loco? Esto cuenta como comida, gente. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si nos vamos a comida, pues tenemos ahí atachados dos cuadros. Casi, casi tenemos la primera línea. Nos faltarían tres. Ok, vamos a continuar. Esto siento que va saliendo bien. No nos está tomando tanto tiempo como pensé. ¿Qué es esto? Ok, miren, para empezar, esto está en el cuadro también. Tenemos otro idioma inglés, básicamente. No es portugués ni ruso, pero pues aplica. Así que ya tenemos tres cuadritos completados. Vale, vale. Ojo con esto, gente. Esto es contenido sobreactuado. De hecho, hay un cuadrito que dice más actuado que la B. ¿Qué significa? Que la berenjena, que la verbena. Yo no sé, ustedes me dirán qué significará, pero yo creo que esto va a entrar ahí, ¿ok? Sí, definitivamente. El compadre finge como que le roba el celular y luego se ponen a bailar. Creo que esto es más actuado que nada. Así que bueno, ya tenemos ahí cuatro recuadros. Vale, esto es otra vez animales. No cuenta. Cuando tus hijos salen tiktokers. A este compadre lo conozco, ¿eh? Me ha salido mucho en YouTube Shorts y en TikTok también, creo. Pero bueno, no sé qué hace por acá. Es un baile. No creo que encuentre aquí en ninguna categoría. Ok, este también ha entrado en la categoría de más actuado que nada. No me da cringe, por lo cual no lo voy a poner así tal cual, ¿eh? Vamos a continuar. Voy a tomar Minions. ¿Qué es esto? Pongan sus POVs. No sé qué es esto, amigo. Es que yo no sé cómo catalogarlo ni siquiera, loco. Pero a ver, entiendo que esto podría funcionar como una escena de película o serie, ¿no? Pues digo, son los Minions. De algún lugar los agarraron. Vamos a tomarlo como este cuadro ya. Mira, ya tenemos ahí básicamente varios. Así que vamos excelente. Gracias. Ahora, ¿qué es esto? Ok, edits de perros, amigo. Mira, ¿cuánto animal nos ha salido? Suscríbete o like. ¿Creen ustedes que esto aplique para la categoría de suscríbete? A ver, yo pensaba que este cuadro de suscríbete era más como para los típicos youtubers que al final dicen suscríbete si quieres que pase tal cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí también aplica. Así que mira, vamos a marcar este cuadro de suscríbete como de que no. Y listo. Así es como ha quedado, ¿eh? Vamos excelente, loco. Yo pensé que esto me iba a tomar horas, literal. Pero como veo, esto va a ser mucho más rápido. Mi cara cuando escribo jajaja en el chat. A ver. Puede ser un meme, ¿eh? Yo nomás digo. Vamos a ver. Ah, es todo. Vale, no había remate. Solamente es un meme literal. No me da gracia. Pero bueno, continuamos. Prueba de que estamos envejeciendo, ¿no? Tremendo. ¿Quiénes son tus padres de Disney? ¿Qué es esto, amigo? Por favor. Ok, a ver. No lo voy a marcar. Lo voy a marcar como turbio, ¿saben? O sea, ¿qué rollo con esto? Está un poco raro. Turbio se va marcado también. Y ahora sí que avanzamos, gente. Nada, sigamos, sigamos. Magia. Ok, ok. Esto cuenta como video reacción. Literalmente hay un compadre aquí abajo reaccionando acá arriba. Y ojo que tenemos dos aquí que puede ser niño con pantalla verde. Que esos son los clásicos niños que se ponen abajo de un video de un youtuber famoso. Esto no cuenta como tal, pero sí que es una reacción. Así que ya está. Tenemos el cuadro de reacción completado. Ahora sí que, bueno, avancemos, gente. Ok. Ok, pintando a Deadpool usando una espada. Ok, interesante contenido. Mucho copyright, por cierto. Pero, uff. Nada, está God, está God. Joya. Joya de video, sin duda alguna. No entra en ninguna categoría, pero bueno, vamos a continuar. Es solo una foto normal. Esto es un edit de... A ver, ojo, 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 gente. Mr. Beast. Es verdad que tenemos un cuadro de Mr. Beast. No es un video de Mr. Beast como tal, pero aparece ahí. Así que yo lo voy a contar. Y algo muy interesante también es que sí aparece también Fede seguramente, porque él estuvo en el video, pero no más podemos marcar un cuadro por video, ¿vale? O sea, Mr. Beast es el que elegimos. De hecho, tuve que haber elegido a Fede ahorita que lo pienso, porque es más raro que salga Fede que Mr. Beast, pero qué más da. Ojo, ¿eh? Ojo, es el bicho aquí arriba. Tenemos al bicho contenido de deportes. Mbappé. Ok, no me esperaba ver a Mbappé aquí. Qué locura, amigo. Mbappé grabando con una youtuber. Qué humilde Mbappé. Pero bueno, tenemos un cuadro justo por acá que es el de el bicho, si se dan cuenta. Así que ese lo tenemos marcadito, nada más y nada menos, ¿ok? Alan E4 es un video reacción. Ojo que esto también nos pudo haber funcionado. Vamos a seguir. Juan Pablo Holman. Tenemos video de English or Spanish, gente. Chéquense, chéquense nomás. Tremendo. Vamos. Ey, de verdad que nos salvó este compadre de manera fenomenal, ¿eh? Alright. Vamos a seguir entonces. Locofer. Ok, este compadre es en muy buenos videos, ¿saben? Son un poco largos, pero tienen historias interesantes. Aquí podríamos igual y probar si es que los subtítulos son incorrectos, ya que tenemos acá de igual forma uno que dice subtítulos incorrectos. En cualquier momento, si él... bueno, no creo, porque no está hablando, ¿saben? Eso funcionaría más cuando alguien habla. Por ejemplo aquí, bueno, esto es un anuncio, vamos a continuar. ¿Cómo responderle? Ojo, gente, a ver, aquí puede funcionar como amigo mío y les digo por qué. Porque justo acabo de conocer a Ivo Magia en Bitcoin, así que mira, voy a marcarlo. Nos seguimos en Instagram, hemos grabado juntos, voy a considerarlo mi amigo, aunque él piense todo lo contrario. Yo a los 7 años mirando por la ventana del carro, lo que ve mi mamá, lo que yo veía. Claro, amigo, el hombre sombra. No puedo ser el único, gente, ustedes también lo hicieron, ¿eh? Like si lo hiciste, por favor. Sigma Bacon, gente, ¿qué es esto? Puede considerarse Roblox en teoría, ¿no? O sea, no es el juego como tal, pero es un pelotocino. Al menos de que salga algún clip del juego. Vale, es un baile. Ok, ¿saben qué? Yo creo que si lo vamos a marcar como tal, esto va a ser de Roblox. Así que bueno, se va otro recuadro por acá. Y nos vamos con nada más y nada menos que Minecraft. A ver si es que lo encontramos o algún otro. Ya eres grande, ya debes cocinar. Yo cuando intento hacer un... No. No, no. ¿Qué es esto? Ok, tengo el humor un poco roto y un poco ácido, digamos, porque esto está muy turbio. Pero bueno, me he reído, gente, lo tengo que admitir. Así que voy a poner el de de verdad me reí. Lo siento, perdónenme, perdónenme. Sigamos. Otra vez, igual de películas. Minecraft, ok, lo tenemos, lo tenemos. We got it. Tenemos ahora sí que Minecraft por acá, gente. Vamos bastante bien. Lo que nos falta también es un clip de un stream, ¿saben? Eso sí que está bastante pendiente. Esto es animación, pero creo que no nos sirve todavía. Otra vez, Yahairo por acá. ¿Qué es esto? En caso de amor, rómpase. Ok. No entiendo, amigo. ¿De qué va el video? ¿Vandalizar cosas nada más o qué? No, no nos aplica con ninguna de las casillas. Otra vez, English or Spanish. Ya tenemos esa casilla, así que vamos a continuar. Esto puede considerarse como un green screen kit, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos viendo es el video de atrás, no al compadre que está aquí. Ese es un verdadero héroe. ¿Por qué un héroe? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? ¿Salvó a los niños? ¿Por poco se ahogan? No entendí un demonio, pero lo vamos a poner como niño con pantalla verde. Niño con bigote. Con pantalla verde, ¿vale? Nos quedan ahorita, nada más y nada menos que la casilla mía, porque yo no he salido, la de Fede, la de Cringe, la de Alfredo Larín, subtítulos incorrectos, clip de stream, video de IA y él sabías que. La verdad considero yo que son los más difíciles que salgan, pero bueno, vamos a seguir. A ver hasta cuánto llega este contador, amigo. Me están saliendo muchos bailes, gente. ¿Cómo sabes lo que es bueno para mí? ¡Esa es mi opinión! Ok, un poquito cringe. Voy a ponerlo ya como cringe, gente, la verdad, porque ya estuvo, ¿eh? Hay muchos videos que estoy dejando pasar y este, de verdad, ya que... Bueno, vamos a seguir ya. No voy a decir nada malo, ¿vale? El Abraham, mira nada más. Vale. Ok, Legos. Amigos, amigo, no puede ser que estemos atorados ahorita con esto. ¿Qué es esto? El Fede. El Fede. Gente, si sale Fede aquí, tenemos otra casilla. Por favor, dime qué es de Fede Big Bang. Bien. Ok, ok. Lo tenemos. Lo tenemos. Otra vez acá, otra casillita. Claro que sí. Fede aquí en la casa, gente. Nos faltarían dos youtubers, en teoría, que soy yo y Alfredo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejarlo para ver si nos consigue dar otro video de youtuber. Por favor, por favor, que salga otro youtuber ahora. Un carro que se maneja solo. No creo que sea IA. No aplica como IA, en teoría. Entrando a mi cuarto. Amigo, me está dando brain rota ahora mismo de tantos shorts que nos están saliendo. Y música muy extraña también. Ok. Vale, esto es de stream, ¿no? Entiendo yo. Es un clip de stream. Es un clip de stream, gente. Definitivamente tenemos otra casilla por acá. O sea, ya nos faltan cada vez más pocas, pero me estoy volviendo loco. No es broma, ¿eh? Me siento cada vez más podrido mentalmente mientras sigo bajando por acá. Amigos, este es muy satisfactorio. Estos videos de verdad sí me gustan. Vean eso. Es muy, muy satisfactorio. Hubiéramos puesto categoría de ASMR ahorita que lo pienso, ¿eh? Ok, vale. Si esto lo veo medio IA, gente, lo voy a marcar como video de inteligencia artificial. Es este compadre por tercera ocasión y no puede ser que sea una transición real. Tiene que sería. No hay manera. No hay manera en la cual esto pueda grabarse ni siquiera. O sea, es que ni siquiera son peces. Vean esto. Son granos de sal. Y se convierten en... Es que es IA. Es IA. Niégamelo, amigo. Ok, escribe. ¿Es IA o no es IA? Para mí es IA. Así que vamos a marcar la casilla de video IA. Estoy harto, amigo. Vamos a seguir. Ya casi terminamos. Solamente necesito que salga un video mío. El de Alfredo Larín. El ¿Sabías qué? Un Brain Rot. Nos falta el Brain Rot. Es verdad. Y también los subtítulos incorrectos. Creo que ese va a ser el más difícil de todos. Ok, sigamos, sigamos. Tienen que recomendarnos ahora sí, youtubers. No me la creo que sale otra vez este video. Deadpool baile. Ok. Esto no aplica tampoco. 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 Ok. Tampoco. Mucho menos. No me la creo. Ok. Tampoco aplica. Nada está funcionando, gente. Madre mía. Ok. Sigamos. Mira, Marc. Soy brasileño. Meme Brain Rot. Meme random, pues. El Nugue, básicamente. Es el que vamos a tachar ahora, gente. Y ahora sí que nos faltan muy pocos. Estamos llegando a una hora, ¿vale? A una horita. Y yo creo que sí lo vamos a conseguir. Nos faltan cuatro recuadros. Y sí, son los más difíciles. Pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Yo a los cinco años ganando conciencia de la nada. ¿Cómo? ¡Oh! 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 Ok. Literalmente siento que así fue, ¿eh? Ajá. Anuncio en teoría, ¿no? Que acaba de pasar. Ok. Esto es literalmente también memes Brain Rot. Creo que ahí pudo haber entrado el Nugget. Imagínate ir al súper y encontrarte en la fila de la caja a Justin Bieber. Ok. Entramos literalmente ahora, gente, al lado curioso de YouTube Shorts. Puede que aquí encontremos el ¿Sabías qué? Y probablemente también subtítulos incorrectos. Vamos a ver qué tal. Ok. ¿Este compadre? Ok. Nunca he entendido por qué la gente que habla de curiosidades termina así sus frases de que está por los cielos. O sea, ¿tú crees que yo hablo así todo el día? ¿O qué coño? De la primera calidad. Y vegetales 100% orgánicos. Por favor. Aún así, primero quería saber si la calidad de los productos era tan buena o si solo era una tontería para ricos. Incorrectos ahora. Todo estaba súper organizado y muy limpio. Y los productos parecen estar listos para un comercial. Pero tan solo un botecito de sal costaba unos 17 dólares. Era una locura ya que era sal común y corriente. Además, las frutas estaban en perfecto estado. No había ni una medio fea. Un filetito tenía un precio de... Espera, dijo filetito. No había ni una medio fea. Un filetito tenía un... Un filotito... Un filetito dijo y el subtítulo decía filete. Eso cuenta como... ¿Subtítulos incorrectos? Un filetito tenía un... ¡Lo tenemos! Otra más a la lista, gente. Vale, vale, vale. Subtítulos incorrectos. Se ha tachado una más. Un poco rebuscada, pero tenía que hacerlo, gente. Perdónenme, ¿ok? Tenemos que seguir avanzando. Nos faltan tres ahora. Nada más. Él, ¿Sabías qué? Yo y Alfredo Larín. Vamos a por ello. ¿Saben qué sería muy épico, gente? Que me aparezca el short que grabé con Alfredo. Pero no. No contaría como los dos. Eso está muy difícil. ¿Sabías qué? María Becerra, ¿ok? Ok. Otra vez anuncios. ¡Lo tenemos! ¡We got it! Ahí lo escucharon, ¿eh? ¿Lo escucharon? ¡Come on! ¡Come on! Tenemos entonces, gente, el... ¡Sabías qué! Ahora sí, no más nos faltaría. Alfredo Larín y yo. ¿Cómo le vamos a hacer para que salgan estos dos capos? De verdad, es que me pregunto yo. Es lo más imposible ahora mismo, ¿saben? Vamos corriendo, vamos corriendo. Lo tenemos. Se puede conseguir. Tengo fe. Tengo fe. Últimas palabras de famoso. No, ya no quiero saber de eso. Vas a decirle a tu hermano. Ya sé qué decirle, Balma. ¿Qué pasa si un lanzador de jabalina accidente... ¿Cómo? Ok, ok. Se están poniendo raros los videos. Pero necesitamos a Alfredo. Amigo, no sé qué hacer para que salga ya él o yo. Es que me estoy aquí preocupando. Vamos. Tenemos a Alfredo por fin. Dios mío. Gente, ¿cuánto costó esto en serio? Nos falta ahora sí que la última casilla y soy yo. Amigo, de verdad creo que esto va a ser lo imposible, gente. A ver, tres minutos. Tres minutos para encontrarme a mí, ¿vale? Y ahora sí terminamos el reto. Voy a poner este video hasta el final, ¿vale? Para que cuente. A lo mejor ahí nos recomienda un video mío. Tiene que ser el video que salgo con él o algo así, por favor. Y ya con eso ganaríamos el bingo. Esto fue en Bitcoin, gente, ¿eh? Creo que es en Bitcoin. Entonces puede ayudarnos. Vamos a poner a Gonzock. Avanzamos. Avanzamos. Ok, otra vez. Alan E4. Y a Jairo. Amigos, si en una hora no consigo que salga, por favor, dime que sí. Caray. Avanzamos. Ok. Nada que ver, nada que ver conmigo tampoco. Ok. Este es un cerebro humano real. Muy turbios. Así que literalmente pasé minuto tras minuto buscándome en YouTube Shorts. La verdad de las cosas es que pasamos demasiados videos y no salía mi cara. Pero fue justo casi una hora después que por fin voy a terminar con un bíceps en el dedo. Van a ver. Ok. Ah, caray. Por fin. ¿Cómo así? Amigo, casi dos horas, gente. A ver, una hora costó literal terminar casi todo el tablero, gente. Pero nos ha costado casi dos horas completas encontrarme a mí. Bueno, una hora. Bueno, sí dos horas en teoría porque estuvimos scrolleando dos horas así tal cual hasta que por fin tenemos ya mi cara. Esto es una barbaridad, gente. Vamos a pausar el contador porque si no, esto no quiero que siga contando. Y parar. Ok. Una hora cincuenta y seis minutos, gente. Es lo que ha costado este reto. Y como lo dije al inicio, era un reto complicadísimo, pero se consiguió. La verdad que estoy más que feliz, gente. Y gracias a todos los que me acompañaron en directo. Ojo, gente, tienen que poner aquí algo para el chat. Bueno, para la gente que ve el video ya editado porque ellos van a ver ahí 20 minutos, media hora. Ustedes, los reales, estuvieron dos horas y casi media aquí en directo esperando que terminar el reto. Por lo cual, corazón para la gente del directo, corazón para la gente del video que llegó hasta el final. Así que gracias a todos. Gente, esto ha sido una locura. De verdad estoy agradecido, feliz, un poco molesto con YouTube. Porque a pesar de tener más de 5.000 videos subidos en tu plataforma YouTube, te estoy hablando a ti. Y no me recomendaste nunca. ¿Qué pasó contigo, en serio? ¿Tuvimos que estar dos horas buscando videos hasta salir? Bueno, aún así, nada. Gente, aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado. Y ojo con esto que les quiero decir que en JAPCAS, el canal secundario, ¿vale? Voy a estar haciendo directos para que se pasen a saludar. Porque ahí probablemente esté grabando muchos videos, ¿ok? Así que si el video te ha gustado, te recomiendo que te suscribas ahora mismo en el botoncito que aparece aquí. Tapando el chat. Y aquí YouTube te está recomendando dos videos perrones. Así que corre a verlos que te veo por allá. Se te quiere y adiós.